Bienvenidos a otro video de Mati y su primo. Bueno pues, hoy les voy a preguntar algo. Ah si, por cierto, tengo una prima especial que está aquí. También así, está platicando con alguien. Hola. Ya la vieron, está haciendo también su video. Ah, y les invito a que entonces se suscriban en su video. Que se llama Mati y Lucy haciendo el juego Smash, por favor. Se tienen que suscribir. Pues esto es todo y el domingo les haré otro video de Fortnite. Haciendo un video con mi prima Lucía, la que está aquí. Bueno pues, adiós amigos. Esto fue todo por hoy. Los invito a que se suscriban y aprieten la campana de suscritos. Bye.